Cumbia La 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 No quieres pelear conmigo, decíselo mi papá, pero que mamá yo me acuesto tranquila, me arrojo propia cabeza y el negro me restaba, anda. Ay mamá dime que es lo que quiere el negro, el jugo de la papaya no, ay mamá dime que es lo que quiere el negro. Ay mamá que será lo que mueve el negro, que será lo que quiere Calimba, que será, arriba las manos que la cumbia en Colombia, que baila con las manos arriba, arriba las manos, arriba, Eva, una bulla a las mujeres, cura. Para que lo vean más de cerquita mi amor, contoneando la cadera nomás. Calimba 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 Pero que mamá, ¿qué será lo que mueve el negro? Mamá, dime qué es lo que tiene el negro ¡Arriba! Pero que mamá, vuelve para arriba el negro ¡Arriba nomás! ¡Anda! ¿Dónde están las solteras? A ver, las solteras con las manos arriba Las solteras, a ver ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Una bulla esta palabra! ¡Una bulla! ¡Ajá, na! Tranquilo, Maliba, tranquilo, tranquilo Oiga, maquito Un movimiento bien sensual, mi amor Bien sensual, bien sensual ¡Ajá, na! ¡Aba, lili! ¡Aba, lili! ¡Aba, lili! ¡Aba, lili! ¡Aba, lili! La, 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 la Ay, maquito, ay, maco, dime qué es lo que busca el negro, ay, maco, dime qué es lo que quiere el negro, espérate, maco, dime qué es lo que tuya es negro, ay, maco, ay, maco, dime qué es lo que tiene el negro. ¡Mucho gusto!